Más de tres años que ya te conozco y nunca he probado nada de ti Solo video, texto y la foto, de noche la miro pensando en ti Videollamadas todas las mañanas, otro mensaje, una foto de ti Me sigues callada desde la grada, mirando todo lo que hago por ti Y a veces te pregunto, ¿cuánto tiempo duraremos así? Lo pienso y creo que es injusto, que tanto tiempo y ninguno de los dos no se hemos probado ni un chin Se dio la oportunidad, tuviste ser que el destino dijo no es poco más Desesperante digo la verdad, porque quiero probarte Pa' que los sueños sean más real e intensos Cierro los ojos y pienso, ¿cómo se sentirá tu boca dando un beso? Intenso, cierro los ojos y pienso, que tan mojada te veré Intenso, cierro los ojos y pienso, ¿cómo se sentirá tu boca dando un beso? Intenso, cierro los ojos y pienso, que tan mojada te veré Cuando hagamos el sexo, tú encima de mí, moviéndote así Haciéndomelo así cuando me sienta adentro y te quieras venir Tú solo dilo y lo que tanto soñaste te lo voy a cumplir Los dos en el mismo pensamiento Lumberas en un mismo cielo Dos planetas mirándose en el mismo universo Está pequeño este mundo porque no podemos hacer lo cierto Canciones como esta son las que hacen que tú te motive Esta es otra más de mí para ti Vincent Yeah, Final Studio Droni, on the beat Droni, on the beat outs ma